Ok Si, yo fui Tanque y les estoy presentando Crash Team Racing Madrofuel Advertencia previa, uso el usuario AndresChino15 Enciendan motores para una producción de Activision Abróchense los cinturones para otra creación de Pinox Muy buenos días, tardes o noches Soy Tanque presentando el modo Aventura de Crash Team Racing Nitrofuelet Lo he pasado en modo Bueno, yo lo terminé de pasar en modo clásico Ya que mi primo mayor lo estaba pasando Hasta ciertos puntos Pero bueno Mi turno es el siguiente Vamos a pasar el Nitrofuelet de modo difícil Ya que así me es divertido Oye, porque el normal y el fácil son fáciles Muy bien, comencemos pues Hace poco se acaba de terminar el evento de Halloween ¿Qué es esto? Recarga Pero se acaba de completar por todo ¿Qué es esto? Nivel de oro, no sé por qué está en cero Si lo he completado hasta el nivel de oro Hasta... Ah, ya se ha buggeado entonces Seguramente se arregle A ver... Ah, sí, sí Eso fue Bueno, bueno Como se puede ver se ha acabado La barra está un poco buggeada también En Xbox no tengo plata Ya que no tengo la capacidad de jugar en online Solamente aprovecho los fines de semana Que se recargan El 2% de las monedas Comprar... no Eso se puede ganar Bien, bien, bien Ah, verdad Creo que ya tengo el diseño este Porque... Ya ha completado el nivel de oro Y creo que ese es un requerimiento Para tener el... Kart campeón Lo vamos a poner en el modo vacío Entrefueled Difícil Y... Pues... Porque fácil El otro no se puede ¿Qué es esto? Ah, Reaper Road Ya... Ya lo tengo este No lo he fijado En los Karts Seguramente... A los personajes aleatorios Para hacerlo más bonito Y... También uso pura aceleración Nada más Eh... De acuerdo Empezaremos jugando con... NORM Grande Batido Vamos pues Saludos criaturas de este planeta Vengo a competir A estas tortugas terrestres les gusta competir Ja 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 Soy yo Nitros Oxide Soy el más rápido de la galaxia Y a Hu buscando criaturas que me pongan a prueba Yo lo llamo la supervivencia del más rápido Y así es como se juega Desafío al mejor conductor de su mundo a una carrera Si el gana me largaré de su pequeño planeta Si gano yo Lo convertiré en un estacionamiento de concreto Y serán mis súbditos Ja 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 ¡Prepárese para jugarse el futuro de su planeta! ¡Vamos! 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 Bien, mientras más lejos se pongan, más rápido voy a ganar. Ya estoy un poquito lejos, ya voy a ganarlos. Ay, ay, ay. A ver, el mapa está mía. Ay, ay, madre. No pasó nada. ¿Quién habrá sido? Ahí está, el último seguro. Así quería terminarla perfecto. Bueno, ni modo. Me había olvidado que los bots pueden hacer esas cosas. ¿Qué hagan? Ni modo. Listo. Un poquito lento estoy acá, ya. No sé, ya me empezó. Pero bueno, con tal de que gane. La Q. Ya, ya, ya. Gané, gané, gané. Eso. Eso. ¡Felicidades! ¡Ganaste un trofeo! Puedes tomar las curvas más rápido con el turbo. Oprime el botón de derrapar mientras giras bruscamente. Esto es genial, ya terminé la primera carrera y sin perder. Esto es algo loco. Vamos a ver. Un dino bebé, ¿no? Un dino bebé, yo diría porque es azulito. Vamos a los tubos de Rude. Vamos a los tubos de Rude. ¡Vamos! Vamos, vuela, vuela, vuela carajo, vuela, no me acostumbré a jugar nunca con el Dino Baby, no sé, es algo incómodo. El atajo aquí sí. Tomaré tu incerte, no me encuentro el miedo. Oh no. Me obligó a usarlo antes de tiempo. Ay, 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 ay. No. Uy, 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 la ha salvado. Casi todo, casi todo. Muy bien. El colmo se me toca de una mascarita. Vaya, ahora sí que mi difícil sigue siendo este, alejarme de los bots. Deben poner otro modo, uno más difícil que el difícil, experto yo diría. Vamos. Muy buen trabajo. Ganás de un trofeo. Para poder usar el turbo mientras derrapas, espera que el humo del tubo de escape se ponga negro y oprime el botón de superderrape. Si esperas demasiado, oirás un ruido y perderás la oportunidad de poder usar el turbo. Ya van dos contadas, a ver, ahora sigue con Tauna, en un cartel de SNK, de azul, ¿cuál es la que sigue? Creo que era de Cuevas Misteriosas César. ¡Aquí vamos de nuevo! A ver, estos tubos son fáciles de pillar y tenemos que hacer atajos, no me salió el atajo, pero bueno. Quinta de, ni está delante mía. A ver, con que... Listo. A ver. TNTs a Spyder. Ay, a ver si. Ay, se me sigue por acá. Bien saltando. Pausa esta. Cuánta habilidad. A todo lo que da. Boyle no quiere volar. A ver, todavía nada. Oh no pues, en serio, falta uno. Ala. Jejeje, mascarita. Bueno, me lo hemos hecho ganar de todas todas. A la tapa también. Estoy un poco... Ganándolo. Carajo. Voy a coger mi manzanita, si ya sé. No, ese era mi TNT. No me di cuenta. Nadie se lo había agarrado. Uy, escasito. Un tubo peso. Ya. Bien. Vamos, está mal. Oiga. Listo. Shuduka. Ya ni digo nada. Creo que era. Atajo. Bien. Caen. No. No. Pero no la esemeber. La la vamos a ganar. A ver que Soman sal. Pasito no voy a caer. Pasito no vuelvo a quemarla. Cleanla. El mapa dice que estoy por acercarme a volar Mira Chao Suerte la próxima vez Qué fácil Ponte al siguiente reto Un buen trabajo Ganaste un trofeo Cuando tengas TNT en la cabeza Salta, salta inmediatamente El TNT se caerá antes de estallar Si reaccionas con rapidez y saltas suficientes veces Bien, el siguiente personaje es Ah no, espérate, mejor lo hago con Reaper Ruya Que va a venir con la cinemática Y que sea batalla de clones también Vamos a poner que he comprado hace poco Para que lo jueguen online Obten una llave de jefe para abrir esta puerta Gana en las cuatro pistas de la zona para enfrentarte a él Vénselo y como recompensa Obtendrás una llave Y la carrocería también porque Quiero ver qué se puede mezclar Ahí voy Aja ¿Cuál vendría a ser mi porcentaje para hacer mucho atajo? Digamos entre un sesenta y un cincuenta por ciento Con velocidad ¡Ah, cuncho! ¡Ay, no! Puede ser que no la ac... Puede ser que no No, no la hice No me salió Ah, bebé Este no es mi día Pero bueno Una recompensa sería Una mascarita, digo, ¿no? Me da miedo que me ataque por detrás Uy, casi A ver cómo la voy a cargar esta disfruta No, no, no tiene que ver Quiero que me dure Y quiero asegurar si voy a ganar también ¿Qué tal si no me sale el ataque o la otra boleta? Cepinio Uy, casi ¡Eh, listo! Creo que es deshilado Bueno, no sé Pero raspando No sé qué está pasando La tarde El ser personaje Bueno Cuidado No sé si me echan Soy madre Soy experto malogrando oportunidades también Venga, ya voy a acabar otra vez la carrera Si acabo lo atajo, gané de todas, todas ¡Boom, nena! ¡Oh, oh! ¡Caño! ¡No! ¡No! ¡Recupérate, recupérate! ¡Eperrú! ¡Cabón! ¡Ay! ¿Y cómo quieres que ganes? ¡No! ¿Cómo quieres que ganes? Te van a pasar en cualquier momento ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ah, minito! ¡Uy, que le lupas en el aire! ¡No en el suelo! ¡Bien! ¡Y el carajo! ¡Ah! 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 Ahora contra Ripperroo, ¿por qué no combatir el juego contra el juego? Solamente que con una valencia de skin legendaria, ¿eh? Esto puede tomar un poquito de tiempo A ver, sus colores naranjas, ¿cierto? Sus ruedas son completamente clásicas, no tienen la comanía Y eso es todo Ripperroo, rechazo por el skin A ver si logro sobrevivir a esta, los jefes son más difíciles acá Y hasta disparan antes de que cojan su cajita Ay, ay, ay Tom Ay, no, no la agarro Corre, 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 maricón, corre, corre, cagón, cagón, cagón Una bombita para atrás Nada No debí Antes yo le daba a la primera Ya, ahora sí, ya da Ahora, ¿cómo piensas pasar, Ripperro? Dale, dale Ah, no, no, para ahí está lejos No se dan No hay problema, ya Uy Ya Como vuela, ¿eh? Ve Uy Ya voy a acabar el carrero en un segundo Última vuelta Bombita para atrás Ay, está, a ver, no estoy bien Uy, es puntería Caramba Dale Salta Uy, casito Bien No agarren ni una fruta, pero en mi falta Ya me lo pasé Ya me lo pasé ¿Cómo será contra Offside? Y listo Gané Ahora escuchamos lo que dirá Ripperro ¡Felicidades! por desbloquear esta zona. Aquí tienes cuatro circuitos más para correr. ¡Buena suerte! ¡Otra gran victoria para el tanque! Bueno, eso fue todo. Voy a personalizarlo por última vez. Porque... Bueno, esto es para el siguiente video. Para ahorrar tiempo también. ¡Pleas! Bien. En eso vamos. Ruedas bonitas. Y aquí voy. Bueno, tanques... Tanquecillos, tanqueros, lo que sea. Si les ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido. Nos vemos para el próximo episodio de Cresting Racing Nitro Fueled. Tanquecillos se despide. Pero si quieres ver hasta dónde voy a llegar, termina de ver el video. Carajo. Me hubiera gustado este... terminarla de un solo golpe, pero mi compasador como lo aguantó todo. Para editarte y todo eso. Me voy a dejarlo para hasta ahí. ¡Chau! ¡Adiós! Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn CC por Antarctica Films Argentina